Yo pato de muy rápido Pruébalo Ahora yo misma estoy sudando No voy a amar al cielo Todo Apicoso puede Pero no me tome la paleta Ese es así, es mi favorito Me hace para tomar la paleta Muy rápido Y está picoso Mateo? No No está picoso porque no se lo come todo Sí, la mami Mira La mami, mis machitas La mami, la mami te gana Se lo comió Papi, no, del piso no Mejor comete uno nuevo Están agrando el piso ¿Por qué no te lo comes todo? A mi no, porque te sale baba ¿Cómo te lo tomas aquí? ¿Te sale baba? Sí Porque está picoso Todo, ¿eh? Todo Y la mami No piscas No te mueres No te mueres A mi me gusta así un alón Y el chupo puede tomar un alón Toma agua, ya No No toma agua Hola Está de valiente Me enfade Mira, mira, ya se va comiendo Ya va comiendo más Ya quiero Mami Mira, tu hermanita te gana Delicioso Delicioso ¿Qué es lo que me dice? Agua No Matana 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 Mateo, ellas se están comiendo Pero están tomando agua Tú también tomabas agua Sí Sí No te va a acabar todo Porque ella es tu hermanita Re pica, ¿verdad? A ver, otra más agua A ver Yo voy a darles también más Más abriado T-cara ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que me dice? Gracias.